Melodías Urbanas es el resultado de muchos años de trabajo. Es prácticamente como un sueño para mí. El unir a diferentes artistas del género urbano bajo un mismo concepto en una sola producción no es un trabajo fácil. Pero estoy dispuesto a tomar el reto. Este es mi producto, mi disco, cuyo nombre es Melodías Urbanas. Desde que empezamos a trabajar en todos mis proyectos, siempre tenía la idea de trabajar su sonido, hacer un disco que fuera su sonido, un sonido que ya ha sido, como digo, propio de él, de predicador, patetizado. Predicador tiene un sonido muy particular que se ha posicionado a nivel internacional en lo que es el mercado urbano. Y creo que ya era hora de juntar a muchos artistas y poder trabajar un proyecto que fuera el proyecto de predicador como tal. Un, tres, dos, uno. Bueno, De La Ghetto para mí es uno de los artistas que yo he admirado mucho hace tiempo en lo que es el mercado urbano, el reggaetón, el hip hop. Tengo la oportunidad de conocerlo, pero nunca habíamos colaborado en ninguna canción. Y era un junte que hacía falta y que estaba pendiente. Y creo que la mejor oportunidad fue esta, cuando yo desarrolló la canción y se la enseñó a Predipre, me dice, aquí De La Ghetto encaja totalmente. Y creo que es un buen tema para salir con mi disco y que representa mucho lo que es Melodías Urbanas. Así que cuando él tiró, su parte que tiró sonó diferente, hizo que la canción cogiera esa calle, cogiera ese under que se necesita para este proyecto. Una de las claves del éxito es el trabajo en equipo y para este disco me he unido con todos mis amigos de la radio, DJs, productores de diferentes países para recibir diferentes opiniones y llevar un producto de calidad. Yo digo que esta está cool, pero lo que tú quieres es algo más duro como esta. ¿Entiendes? Que algo de lo que ya... algo viene tú. Se me ocurrió una frase que decía, ojalá que lo que busques valga más de lo que pierdes. Si amas, hay un momento en que va a doler, sea por la distancia, sea porque termina. Y creo que eso es lo que quise plasmar. El momento exacto cuando una persona te dice, hasta aquí, ni siquiera tienes que hablar. Cuando te dicen, tenemos que hablar, ya tú sabes por dónde viene la cosa. Y creo que eso es lo que trata de hablar la canción, el momento de la ruptura, que la persona te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no me siento igual. El concepto de mi disco es ese sonido que me impactó de niño del reggae de Jamaica, del reggae jamaicano, los sonidos actuales de la música urbana y sobre todo lo último de la tecnología musical. Normalmente predicadores es muy estricto para que un tema quede súper bien, pero en este caso, como es su bebé, su primera producción, creo que me metió más presión. Y después un día me llama y me dice, no estoy sintiendo todavía el principio, hay que cambiar el principio. Yo, ok, vamos a regrabarlo todo, vamos a regrabar, vinimos, la regrabamos. Después me dice, ¿sabes qué? Ahora no lo siento bailable, necesitamos que sea más bailable. Vine, regrabé, le cambié el intro, le hice más bailable. Y ya últimamente ya sabía que venía otra cuando me escribió un email y me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo que fuera más cantable. Él sabe por dónde quiere que vaya el tema y siempre tiene razón. ¿Hay que grabar otra? Sí, se ve. Bueno, pero al final del día hubo un momento en que tú sientes que la canción ya está como debe estar, que fue ya bueno esta última versión que ya está por salir. Producí un disco que represente a mi país internacionalmente, es como un sueño. A pesar de las largas horas de trabajo, disfrutar del resultado. Recibí mensajes de mis fanáticos diciendo que mi música, mis melodías, le han cambiado su vida, los motivan a los nuevos productores a seguir adelante, eso es vida. Y quizás ahora, ya no nos queda nada, pero amor de mi vida, si te vas, quiero decirte. Ojalá que lo que busques, marca más de lo que pierdes. Que Diosito te acompañe, y que te vaya bien, vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias!